¡Ay, Sawari! ¡Ay, Sawari! ¿Por qué hago esto? Bueno, las que me seguís desde hace tiempo sabéis que en verano pues es lógico, la gente se va de vacaciones y no estáis tantas personas pendientes de los vídeos, normal, lógico. Así que pues sí que es cierto que el agosto pasado estuvo prácticamente todo el mes la web parada, pero este año he decidido hacerlo así, al menos, bueno, pues que tengáis las que os quedáis porque no todo el mundo se va de vacaciones o igual alguna de vosotras ha preferido irse en julio o en junio, pues bueno, lo dicho, que va a haber un vídeo a la semana, los lunes y ya está, y luego ya en septiembre lo más seguro pues ya vuelvo a través de la rutina como todo el año. Y dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo de hoy. Lo que he pensado traeros, contaros es, bueno, deciros un poco la rutina que realizo cuando llegamos de la playa, en este caso cuando yo llego de la playa, la rutina post playa, cuidado del cabello, de la piel, así un poco por encima, tampoco me quiero entretener porque también os quiero realizar un pequeño maquillaje muy sencillo que podéis utilizar pues, no sé, para ir por la tarde a tomar algo después de venir de la playa, me refiero un poco unido a todo post playa. Cuidado el maquillaje pues después de llegar de la playa y que nos dé el sol. Es muy sencillo y ya está, si no tenéis estos productos, que lógico, no tenéis por qué tenerlos, pues bueno, más o menos cogéis ideas y ya está. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Primero quiero enseñaros los productos que utilizo y lo que hago cuando llego es darme una ducha para quitarme la arena y utilizo este producto de Polisian que es para el cabello y para el cuerpo, es un dos en uno. ¿Y por qué utilizo este producto? Bueno, aparte de porque aporta hidratación a mi piel y a mi cabello, pues es un producto anti-sal para pues eliminar esos restos de sal que se nos queda después de habernos bañado. Yo estoy como una sirena, estoy siempre en el agua y llego con el pelo y la verdad he hecho un estropajo, al igual que seguro que vosotras. Entonces, este es un producto que utilizo y luego para aportar aún mayor hidratación a mi cabello, pues suelo usar dos mascarillas o bueno, o tres o cuatro porque tengo tantas, pero bueno, he elegido estas dos para que os hagáis una idea. Me gusta mucho esta en concreto porque puede ser utilizada como mascarilla y como acondicionador, pero bueno, en este caso os la quiero enseñar como mascarilla. Lo que hago es que me la aplico de medios a puntas y dejo actuar unos 20 minutos. Por ejemplo, anoche utilicé esta, estuve por la tarde en la playa y bueno, pues esta fue la que usé. Me gusta mucho y aparte el olor es muy agradable, pues lo mismo, me la apliqué de medios a puntas y deje actuar 20 minutos. De esta manera vamos a conseguir que el cabello se recupere y se hidrate de la manera más rápida posible y que se quede sedoso. Eso para el cabello, más o menos. Y luego, a ver, para la piel sí que es verdad que se queda pues un poco como con falta de hidratación, quizás en algunos casos incluso sensible o nos podemos llegar a quemar. Pues es importante que, por ejemplo, yo a veces utilizo el aloe vera, tengo este, pues para calmar la piel, pero quizás se queda corto a la hora de hidratar, es más para calmar. Entonces para hidratar utilizo, pues por ejemplo, la Dream Cream de Lash, que es este producto, es para pieles sensibles, no es nada untuosa y pues bueno, hidrata la piel en profundidad. Además es importante que hidrates la piel un pequeño truco, aunque seguro que muchas de vosotras ya lo sabréis, es porque lo que vamos a hacer es prolongar el bronceado, nos va a aguantar mucho más y aparte la piel se va a quedar más brillante y más bonita. Y luego pues nada, para labios, por ejemplo, un bálsamo labial, este es de Sletival, pediátrico, no sé, pues siempre se nos tiende a secar todo realmente porque es lo que tiene el mar y el salitre y todo esto, así que pues unos toquecitos de bálsamo labial y genial. Así que esta sería más o menos mi rutina post playa de cuidado para hidratar en profundidad y imaginar que luego queremos ir a tomar algo por la noche o por la tarde y tampoco, a mí personalmente no me gusta recargar la piel ni ponerme mucho maquillaje tanto de ojos como de labios, pero sí que me gusta pues darle un toque de calar para resaltar nuestro bronceado, que parece que nos está costando tanto cogerlo. Así que yo opto sin duda por aplicarme la Face & Body de MAC, pero una ligera capa, tampoco vamos a dar capas y capas para que parezca eso, no sé, cada una puede hacer lo que quiera, pero yo lo que hago es que la aplico con la Beauty Blender y aplico pues eso, pongo una pequeña capa. Estoy utilizando C4, aunque estoy ahí, ahí que me queda un pelín, un pelín clara, no en exceso, pero bueno, es que también ahora me ha estado dando mucho el sol, ya sabéis que he estado de vacaciones, pero me apaña bien. Así que vamos a coger la Face & Body o no sé, podéis utilizar una BB Cream o cualquier producto fluido que tengáis y que quede natural, simplemente a toquecitos. Es más que nada para unificar y para que se quede la piel bonita, aunque ya os digo que si estáis morenitas, poca cosa os va a hacer falta, es lo bueno. Porque tenía la mano así. Y ahora lo que realizaría sería poner un poquito de corrector. Sí que es verdad que, a ver, no tengo mucha ojera, pero me gusta que se quede unificada la zona. Así que vamos a poner un poquito de este producto, que además lo que va a hacer es iluminar ligeramente esa zona. Y como veis es que estando morena poca cosa se necesita. En realidad favorece mucho. Y no necesitáis producto en exceso, en exceso, sabéis. Le voy a dar un toque de color a mis cejas ligeramente, sobre todo es más que nada para fijar el pelo y que no se mueva. De momento, como veis, son unos sencillos pasos que no tienen mayor complicación y va a hacer que el resultado sea bonito. Vamos a ver, no me voy a poner unos colores bronceadores porque me veo muy marrón, entonces es como que me voy a ver demasiado recargada y me apetece que haya un poco de diferencia de tono. Así que, pues a ver, voy a optar por este colorete, voy a poner muy poquita cantidad, es un rosa coral, porque le vamos a aportar luminosidad y sobre todo, pues, yo creo que cuando tenemos este color de piel hay que poner colores que rompan un poco con el moreno, así que creo que este rosita para mejillas y luego un color de labios algo subido, sobra. Un poquito, ¿veis? Y luego para darle luminosidad voy a poner estos polvos de Too Faced, que mirad que monos son, estampado de leopardo, que es una mezcla entre marrón, rosita, frost. Así que cogemos una pequeña cantidad con la misma brocha y vamos a darle, pues, unos toques desde las manzanitas hacia las sien. Y ahora, para mí un paso fundamental, no voy a maquillar los ojos, ni voy a poner sombra, pero sí que voy a insistir mucho en las pestañas. Así que vamos a rizarlas, que para mí es un paso fundamental, ya sabéis, y aplicaremos mucha, mucha máscara de pestañas para que se queden tupidas, negras y bien espesas. Tened en cuenta que lo que quiero conseguir es un maquillaje que sea fácil de realizar, que sea cómodo y favorecedor. Así que, bueno, pues, no tiene mayor chiste y espero que lo pongáis en práctica, ya me contaréis. Para darle mayor espesor a las pestañas voy a utilizar este producto de Kiko y vamos a aplicarlo justo en las del extremo, en los pelitos del extremo. Y para labios he optado por este cremoso de Dior. Es un color entre, bueno, es un coral, sí, es un tono, tiene como naranja, como un punto de rojo. La verdad es que me ha resultado muy bonito y sobre todo muy cómodo también, muy hidratante. No cuartea ni nada por el estilo y sobre todo aporta, pues, luminosidad a nuestro rostro porque para nada me voy a poner un nude o un rosita claro, no lo veo, no lo veo porque ya os digo que como me veo la piel tan morena, pues, quiero resaltarlo de esta manera, resaltarla, resaltar el maquillaje. Y así quedaría el maquillaje. Como veis, es muy sencillo, no tiene nada y el resultado es bonito, creo. Así que nada, pues, solo me queda despedirme, hasta la próxima semana, espero que os haya gustado, que no olvidéis dejarme vuestro comentario, me gustaría saber qué productos utilicéis vosotras post playa, o yo que sigo post piscina, porque no en todos sitios hay playa, no todo el mundo puede ir a la playa. Y ya está, así que nada, muchísimas gracias por pasar, por clicar en me gusta y nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!